La verdad que estamos mal, esperando el curso favorable de las cosas, ya que nosotros, en este caso la causa no me involucra a mi, pero yo también me considero músico, como cualquier otro, que nosotros no alquilamos los lugares para tocar, no estamos saltando las habilitaciones, no sabemos ni siquiera como funciona eso, para eso existe la producción, para eso está el Estado y un montón de funcionarios que tienen que garantizar las medidas de seguridad. Nosotros somos músicos, apenas algunos de nosotros saben leer partituras, no tenemos por qué saber cosas que se están indicando los músicos. Y en el caso de Patricio, lo que se está haciendo es, haciendo cargo a un músico, se lo acusa de cohecho. Cohecho es como si él fue y arregló con la comisaría, que sabiendo que el lugar estaba mal, fue y premeditó y arregló todo y cohecho con la comisaría y con la producción. Y esas son cosas que son irrealidades. El músico no va, o sea, primero que no organiza, y segundo que no va a sentarse con ningún comisario a hablar de nada. Entonces es como bastante ridículo en un punto, pero la realidad es que la opinión pública está manejada por medios que imponen lo que quieren y así estamos. Que estén atentos porque tenemos que estar unidos. Si no, se acaba acá. Es así de corta. La canción ya terminó. Es decir, nosotros nos unimos, le podemos dar un bis y un vuelco en la última vuelta, pero esto ya está terminado. No es que hay mucho más por ver. Ojalá haya por ver, pero la realidad es que hoy por hoy las cosas están manejadas en que Patricio tiene que ir preso 7 años, lo cual es una locura. Depende de nosotros transformar esa locura en algo positivo. Para eso tenemos que estar unidos. Estemos atentos, cada uno en su lugar y vamos a hacer algo. Lo vamos a hacer. Estamos en eso. No se va a dejar de rezarle a la televisión. Ahí no voy a escuchar mentiras ni las malas cambiadas Y no veo tantos hombres pagando a diputadas tan caras Por fin el gobierno va a ser de una mujer Y no habrá juicio por fumar sin joder Y va a haber jueces cumpliendo la ley Todos nuestros hijos van a poder comer Y en nuestras almas va a dejar de llover Gardel va a matar con los Beatles en la plaza del barrio Tu amable va a rugir en cemento con los Rolling Stones Al fin va a decir la verdad es que escribe los diarios Por fin van a dejar de reserrarme a la televisión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!